¡Hola, hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, vamos a hacer algo completamente diferente. Sí, hoy os voy a enseñar español, sí, pero también me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras, un momento que yo considero muy especial, aquí dentro de YouTube. Y es que, recientemente, ayer recibí este paquete de YouTube, y sí, lo sé que tiene mucho retraso. Es la placa de los 100.000 suscriptores, todavía no lo he abierto, no lo he abierto, o sea, en absoluto. Yo sé que es la placa. Y la verdad es que había preparado un vídeo para hoy. Mirad, este vídeo es el que había grabado para hoy, que fui a la playa a grabarlo y todo, pero tenía muchas ganas de abrir este paquete y compartir con todos vosotras este momento. Sé que es un poco tarde, pero yo llegué a los 100.000 suscriptores, creo que el año pasado, en 2020, no sé si en julio o en agosto, y hubo un problema, y es que YouTube me envió la placa, y la empresa de envío la perdió. Así que, bueno, pues me puse en contacto con YouTube, mandé un montón de emails, día tras día tras día, y finalmente, pues me enviaron una placa, otra placa, porque la primera estaba perdida. Y es esta. Y nada, pues creo que es justo que abra la placa haciendo un vídeo delante de todos los hispanófilos e hispanófilas que estáis viendo este vídeo. Y bueno, pues como esto no habría sido posible sin toda vuestra ayuda, y sin todo vuestro apoyo, pues hoy voy, en el vídeo de hoy, os voy a enseñar a diferentes formas de decir gracias, porque aquí, siempre vamos a venir a aprender español. Voy a guardar esta placa, la voy a dejar aquí ahora, y te voy a explicar diferentes formas de dar las gracias en español. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como Spanish with Vicente es un canal para aprender español, hoy te voy a enseñar diferentes formas de dar las gracias. ¡Vamos allá! Voy a guardar primero esto por aquí, lo voy a dejar aquí... Bueno, voy a dejarlo aquí. Bien, antes de empezar, quiero decir que gracias, o muchas gracias, como lo conocemos, pues no es incorrecto, de hecho, es la forma más común de dar las gracias. Bien, bueno, pues la primera forma que me gustaría enseñarte, es gracias, muchas gracias, o muchísimas gracias. Y esta es la forma más común de dar las gracias en español. Y yo te quiero hacer una pregunta. Después de decir gracias, o muchas gracias, ¿qué preposición crees que utilizamos? ¿Por o para? ¡Correcto! Utilizamos la preposición por. Gracias por. Bien, la siguiente forma que quiero enseñarte, es mil gracias. Podemos decir mil gracias, o si quieres, podemos decir un millón de gracias. Y al igual que lo que te he enseñado justo ahora mismo, un millón de gracias por. Por ejemplo, un millón de gracias por todo lo que has hecho, o un millón de gracias por tu ayuda. Como tú quieras. Bien, la tercera forma que te quiero enseñar, es te lo agradezco. Te lo agradezco, o si estamos en un contexto más formal, y estamos hablando de usted, se lo agradezco. O si estás hablando con un grupo de personas, os lo agradezco. Os agradezco un montón todo vuestro apoyo a lo largo de este tiempo. Os lo agradezco de verdad. Bien, esta muletilla que he añadido de verdad, o esta frase, de verdad, podéis añadirla siempre que queráis. Por ejemplo, podéis decir muchas gracias de verdad. O si quieres, muchas gracias de corazón. Un millón de gracias de verdad. Podéis añadirlo siempre. Por ejemplo, si te gusta este canal, y ya estás suscrito, pues te lo agradezco de corazón. Bien, la siguiente forma que te voy a enseñar, es una forma muy amable de dar las gracias, y se usa cuando la otra persona te ha ayudado de una forma muy amable. Y básicamente consiste en decir, muy amable. Y una vez más, podemos combinarlo, si queréis, con alguna de las formas anteriores. Por ejemplo, muy amable, se lo agradezco. O muy amable, muchísimas gracias, de verdad. Bien, la siguiente forma se usa en un contexto un poquito más específico, y es cuando alguien te hace un favor, de manera personal y directa, y pues por ejemplo, tú no querías que esa persona se molestase, en ese favor que te ha hecho, podrías decir, no tenías por qué. O si quieres, no tenías por qué hacerlo. Muchas gracias, te lo agradezco, de verdad. Una vez más, estás viendo cómo estamos combinando las diferentes formas de dar las gracias. Bien, otra forma mucho más personal, y que sale desde nuestro interior, una forma de dar las gracias, sería gracias de corazón, o si quieres, gracias de todo corazón. Esta forma, bueno, pues es básicamente muy parecida a la que hemos visto antes, a todas las formas que hemos visto antes. Y bueno, pues lo que estamos expresando, es que te estoy dando las gracias de corazón. Sale desde mi interior. Bien, como puedes ver, todas estas formas se pueden combinar. Y yo ahora, te voy a enseñar la última forma, que en realidad, no se usa tanto en el día a día. De hecho, es una forma que ya, hoy en día, no se usa, y la usan, pues podemos decir, que las personas más mayores, o quizás las personas más religiosas. Yo te la voy a enseñar, porque mi abuela me lo solía decir mucho, y pues la verdad, es que me causa cierto cariño esta forma de dar las gracias. Y es, que Dios te lo pague. Muchas gracias, que Dios te lo pague. Como puedes ver, es una forma un poco religiosa, pero para mí, por lo menos, es una forma muy cariñosa, y muy sincera, de dar las gracias. A mí, personalmente, si una persona... Normalmente suelen ser personas mayores, las que utilizan esta forma de dar las gracias, y es una forma también muy, 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 muy personal, que sale también del corazón. Muy importante, si vas a un restaurante, y te atienden, y tienes que pagar por el servicio, no utilices que Dios te lo pague, porque eres tú quien tiene que pagar la cuenta. Bueno, ha sido una pequeña broma. Bien, estas son algunas de las formas de dar las gracias en español. Como siempre, puedes utilizar gracias, muchas gracias, o muchísimas gracias. Como tú quieras, y también puedes combinarlas. Por ejemplo, te lo agradezco, muchas gracias de corazón. Lo que tú quieras. ¡Bien! Y ahora ha llegado el momento de abrir el paquete que hemos recibido. Lo voy a coger, y vamos al escritorio, voy a coger el cúter para abrirlo, y vamos a ver la placa, a ver cómo es. Bien, pues llegó el momento, voy a abrir esta... voy a abrir la placa, y creo que debería abrirla, y grabar un vídeo, porque, al fin y al cabo, todo esto no habría sido posible sin vuestra ayuda. Y creo que lo más justo es que abra este paquete, pues, grabando un vídeo delante de vosotros, para que veáis que esto, pues, es parte de todos. No lo he hecho yo, lo hemos hecho todos, todas las personas que formamos esta comunidad de estudiantes de español. Y bueno, pues... ¡Vamos allá! Vamos a abrirla a ver cómo es la placa de YouTube. ¡Ah! ¿Por qué estoy haciendo este vídeo tan tarde? Porque YouTube me envió una placa en septiembre del año pasado, pero la empresa de envío la perdió. Y tuve que estar mandando emails a YouTube, por favor envíadme otra, no me la enviaban, no me la enviaban... ¡Por favor, que la han perdido! Y no me la querían enviar. Y finalmente, me atendió una chica, que se llama Lisa, no creo que esté viendo este vídeo, pero bueno, muchas gracias, Lisa, de todo corazón, muchas gracias por todo. Y bueno, pues... ¡Vamos a abrirla! A ver cómo es la famosa placa de YouTube. Esto es un cúter, ¿vale? Es una cuchilla, y esto es una de mis herramientas fundamentales en mi día a día, porque abro muchos paquetes... ¡Uh, qué bonito! Qué bien empaquetado todo, ¿no? Vale, esto es un título que te envía YouTube... ¡Ostras! ¡Qué bonita, tío! ¡Qué bonita! ¡Mirad! No sé si podéis verla ahí. ¿Veis la cámara reflejada? Y dice, present it, como presentado a Spanish with Vicente, por pasar o por sobrepasar los 100.000 suscriptores YouTube. La verdad es que me hace mucha ilusión, porque al fin y al cabo, es mucho trabajo. Llevo ya en YouTube casi 3-4 años. Bueno, pues como os he dicho, esto es parte de todos. Todas las personas que estamos aquí en el canal, hemos formado parte de esto, y yo, personalmente, te quiero dar las gracias por aprender español, por seguirme aquí en YouTube. Y quiero que sepas que yo voy a seguir trabajando. De hecho, este año quiero dedicarle más tiempo a YouTube. No sé si sabéis que yo tengo otros proyectos. Tengo también la Academia de Español Online, donde enseño español. Tengo también el podcast. Y bueno, pues también... Tengo aparte, tengo otro proyecto, aparte del mundo del español. Tengo un proyecto personal. Y la verdad es que a veces no tengo tanto tiempo para hacer todo lo que me gustaría hacer. Pero, este año, voy a intentar sacar un poco de tiempo para dedicarlo, y para dedicárselo a YouTube, y poder hacer muchos más vídeos. Bueno, pues como siempre, una vez más, un millón de gracias. ¡No cien mil! ¡Un millón de gracias! Un millón de gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Y yo voy a seguir aquí enseñando español, y espero que tú sigas aprendiendo español. ¡Muchas gracias de todo corazón! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA NUEVO! ¡HASTA NUEVO! ¡HASTA NUEVO! ¡HASTA NUEVO! Subtítulos por. ¡HASTA NUEVO! ¡HASTA NUEVO! Ahora vamos a seguir.